El gobernador del estado, Fernando Toranzo Fernández, gestionó ante la empresa Bachoco la compra de pollinaza para que a través de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos y en coordinación con las Uniones Ganaderas, se distribuya a productores pecuarios afectados por la sequía. En Ciudad Fernández, el apoyo se entregará a través de la Asociación Ganadera Local que preside Marcelo Gutiérrez Fernández. Mira, sí, en este caso es un apoyo a los ganaderos para este estiaje que se está presentando que consiste en paquetes de pollinaza, de alimento para los bovinos, es para los compañeros ganaderos. Es un apoyo que se va a estar distribuyendo a través de las asociaciones ganaderas locales de cada municipio, en este caso aquí en Ciudad Fernández, aplica. Y pues nada más pedirle a los compañeros agremiados, a la ganadera y a los no socios de la ganadera, a todos los ganaderos a que pasen a registrarse. La fecha ya se está llegando a su fin, procuramos ser a los primeros a los que se nos entreguen este apoyo. Y pues lo único que tienen que traer es su registro de fierro, documentación básica, sacar su UPP, tener barridos de brusel y tuberculosis y es suficiente. Y decirnos qué inventario de ganado tienen. Y sí, ser reiterativos, que es a la brevedad. Mira, es a través de la cantidad de ganado que tenga cada persona, se verifica, se parte de un manifiesto que digan los ganaderos qué cantidad, dependiendo de la cantidad de animales que se manifiesten, en esa base se van a entregar los apoyos. Esperamos que escaso sea un mes para cuando ya esté llegando este apoyo, pero sí yo insistir en que pasen y me traigan la documentación para yo tener las herramientas y hacerles llegar el apoyo. Esto como presidente de la acción ganadera.